¡Solidamos en 3, 2, 1! ¡No, loco! Y diciendo que te vas a matar, ¡tampoco! ¡Vos no eres bueno, por compromiso! ¡No eres campo de Marte! ¡Pero por qué tienes el permiso! En serio, Gabo, a mí de la casa no quiere hablar Si él estima el Z, a menos que esté Natán ¡Malo de verdad! Este rapper no es grande Hoy día pierdes como un pequeño gigante Gabo, estima el Z solo cuando está Natán, huevón Si a ese chat tú querías entrar ¡Rapero, tú piensas que eres bueno haciendo FI! ¡Eres Stim LZ por el color de tu DNA! Y el suicidio ya no lo bote en una rima ¡Mira bien! Ahí está mi depresión con vagina ¡Reconcha a tu madre! ¡Aprende a hablar! ¡Que sostén va con color menor de rato! ¡No de antes! ¡No de antes! ¡Y tú mira mi depresión con parlante! ¡Tú eres cuerpo! ¡Eres arrobaile! ¡Tú tomas tomas, no! ¡Otro principiante! ¡Ella no es tu depresión! ¡Eso no es lo que parece! ¡Tu depresión se gestó en ella durante nueve meses! ¡No lo entiendes! ¡Esto es lo perdido! ¡No lo entiendes! ¡Echase a la tonda! ¡Pero por mis amigos! ¡Y tú tampoco eres bueno! ¡Eres como más o menos! ¡Y tú tonto! ¡Se que es lo que es dentro de las competencias! ¡El amor es amor sin importar las apariencias! ¡Más no lo va! ¡No quiero ir a tu team! ¡Y menos hierro a perros malos porque tú estás allí! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡Batallón! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Esto no se cruce! ¡Esto no se cruce! ¡Una, en tres, dos, uno! ¡Demí, jodos! ¡Actualoo! ¡Bien, jodos! ¡Cierro!